Todo lo necesario para empezar a crear contenido en un solo vídeo. Y antes de que haya dudas, este vídeo está dirigido a todas las preguntas que me hice yo cuando quise empezar como creador de contenido. Y antes no le he dado a grabar. Porque por desconocimiento me gasté un montón de dinero en productos que pensaba que iba a ahorrar con ellos y al final no me servían. Good morning YouTube, bienvenidos a streamers youtubers del mundo. Primero vamos con el equipo. Si quieres que salga tu cara y quieres que sea low cost, yo empecé con una Logitech C922. Pero una C920 da una calidad bastante buena y necesaria para hacer vídeos decentes. Que en este caso lo utilizaba mi referente que era menos 13. Lo único que necesitan ese tipo de webcam son buena iluminación y aprender a configurarla. Insisto, todo esto tirando super low cost. Además de que si quieres hacer efectos croma con el Nvidia Broadcast metido en el OBS, ya te queda bastante guay. Y no necesitas ni el croma del gato ni ninguna tela verde. Y ojo que cuando yo empecé tenía una tela verde clavada con chinchetas en la pared. Ahí no existía el Nvidia Broadcast y con la C922 se veía bastante bien. Respecto a focos, me he comprado el New Wear, aros de luz genéricos. Pero a mí en concreto, para seguir del paso estuvo bien. Pero al final todo lo que me gasté en aros y en focos de luz es casi lo mismo que me he gastado en focos profesionales para la iluminación que veis ahora. Además tenéis que aprender dónde colocar el foco, pues esos 45 grados respecto a la cara. Y que si es muy potente o va muy directo, que lo pongáis pegado a la pared para que rebote, por ejemplo. Y mirad este pequeño secreto. Puede que la cámara la pongas y no te gusta el resultado. Prueba a moverla porque cuando yo muevo la cámara, de repente se hacen ángulos totalmente desconfigurados, haberla movido apenas unos 20-30 centímetros. Sin embargo, la voy colocando aquí, me pongo yo en medio y de repente da una solución casi perfecta. Pero si lo muevo hacia el otro lado, de igual manera, queda un poco raro. Por lo tanto es encontrar el punto, que en mi caso es desde aquí hasta aquí, donde queda yo creo que unos vídeos bastante ideales. Y eso lo descubrí probando. Al final me compré la C922, la C920, la Logitech Brío y al final una cámara profesional. Aunque ahora me gustan mucho las de Osbot, la verdad. Pero low cost, cámaras de Logitech, unos foquitos Newer y tirando. De micrófono, yo empecé con el Blue Yeti, que bien, pero me daba muchísimos problemas por el tema del cable y el ruido. Luego me pasé a un Rode, que muchos lo habéis visto, pero me cambié al del gato. ¿Y por qué? Me habéis preguntado. Por esto. Pero también hay micrófonos baratos, como por ejemplo los Tonor o los Fifine, que salen bastante bien del paso y salen por 50-40 euros. Tienen buenas valoraciones, aguantan muy bien. Y sí que es cierto que si quieres micrófonos inalámbricos, yo por ejemplo tengo los DJI, que me han gustado muchísimo y se pueden grabar en el propio micro, sin evitar estar grabándolo desde un dispositivo que los reciba. Y luego los sincronizo tranquilamente y ya está. También he tenido los Rode inalámbricos, pero un micrófono de solapa conectado al móvil y ya tienes un micrófono bastante decente. La gente que hace entrevistas por la calle suele ser con micrófono del móvil. De micrófonos, el Tonor o un micrófono del móvil o un Fifine y yo creo que con eso empiezas perfecto. Y no tienes que gastarte una pasta en cosas como esta. Por lo tanto, entre micrófono, cámara y focos, nos estamos yendo alrededor de 150 euros si aprovechas ofertas a lo mejor 140-130. Y es que que yo tenga aquí una cámara de 1000 euros no me garantiza visitas y que tú tengas un equipo de 150, de igual manera no te garantiza que no vayas a tenerlas. Eso sí, tengo que mencionar el patrocinador de hoy, Ounetv. Si necesitas overlays, paneles, alertas, emotes, cualquier herramienta para streamers, Ounetv es tu sitio, porque ahí puedes crear tus emotes, encontrar música para tus directos, overlays animados y mil cosas más. Líder en su sector desde hace mucho y siempre renovándose. Compatible con muchas plataformas y programas. Visita Ounetv a través del enlace en la descripción y me cuentas qué tal. Usa el código de descuento. Ya verás. Cuando empecé a hacer vídeos me preguntaba, ¿cómo graban en el ordenador? Pues con OBS. Sí o sí, si quieres enseñar la pantalla del ordenador o utilizas una webcam, toca aprender OBS. Un software gratuito donde puedes añadir la pantalla, capturadoras de vídeo, por si grabas la Play, la Xbox, la Switch o la propia webcam del ordenador. Muy configurable y con 1000 plugins. Ahí es donde puedes ahorrarte el croma, por ejemplo. De hecho, conozco gente que directamente en el OBS reproducen los vídeos de recursos que quieren de fondo y ya ponen la voz en off para ahorrar tiempo en edición. Con el botón de pausa paran por si tienen que ver alguna cosa y luego reanudan y es que es el mínimo de edición. Para mejorar el audio, por supuesto, Adobe Podcast, una joya. Este es un ejemplo que te pongo de una entrevista que hizo a OBS en la Gamercy en Madrid. ¿Ves que hay mucho ruido de fondo? Pues este es el ejemplo después de pasarlo por Adobe Podcast. O si no, la otra joya de la corona, CapCut para PC. Yo pago el Pro, pero tenéis una opción gratuita con muchísimas cosas. CapCut puede mejorar audios, quitar ruidos, poner subtítulos automáticos, yo que sé, hay mil cosas. Yo edito con CapCut porque en una hora me hago los vídeos con muchas transiciones, filtros y cosas chuelas. Como tiene tantos presets y puede tratar el audio bien, me parece súper simple de usar y sobre todo de aprender. Y recuerda que también tienes CapCut en el móvil. Es decir, puedes grabar con tu móvil sin ningún problema si tiene una colegio decente y luego editar en el propio móvil. No necesitas ni invertir en un ordenador. Tuvo un cliente con un millón de seguidores en TikTok que hacía todo con el móvil. Le estuve editando un tiempo e igual me decía, no, no, puedes editar los del CapCut del móvil con estos textos, con no sé qué. Y ya verás cómo con eso sirve. Y es verdad. Con OBS puedes grabar y streamear, con Audacity grabar el audio, con CapCut editar, con Adobe Podcast puedes filtrar un poco el audio y con el Notion escribes y organizar los guiones. En mi caso el Notion lo tengo así, como si fuera un calendario, pero que es totalmente configurable. Podrías poner incluso una agenda semanal por días donde tienes tareas que hacer y poner un check o puedes tener varios calendarios juntos para organizarte con gente. Que ahora mismo yo, si clico aquí, pues tendría el guión de este vídeo. Volvemos al ángulo bueno. Cada vez conozco más gente que utiliza Notion, ya que es gratis y es muy chulo. Sé que esta información muchos expertos ya la sabéis, pero a alguien nuevo le estoy dando la vida. Para efectos de sonido tengo una carpeta, aunque también busco en YouTube y descargo el vídeo con el 4K downloader. O busco en My Instance. Y si no, pues Google. La música la saco de Epidemic, porque tengo pagada para dos cuentas. Y si es un canal en el que no lo tengo, la biblioteca de YouTube. Te dejo estos nombres de un par de canciones de la biblioteca de YouTube que están muy chulas y no tienes que buscar como un loco. Te acabo de ahorrar un tiempo en búsqueda muy valioso. Y por supuesto, necesitas un canal de YouTube. Y para complementar ese canal, VizIQ, la versión gratuita. No pagues la de pago. Mira esto, VizIQ aquí te enseña tus estadísticas generales, si puedes monetizar. Te valora una puntuación de los títulos. Incluso tiene una IA para hacer miniaturas y te recuerda si se te ha olvidado algo. Pues por ejemplo, aquí me dice que podría poner más etiquetas. Suscribe... Nada, nada, broma, broma. Hemos puesto un par de etiquetas más y nos ha subido un poquito la puntuación. Más que nada es como un recordatorio de todo lo que tienes que hacer. Además de que los de VizIQ la verdad es que cada vez van poniendo más herramientas y más cosas. Está muy guay. Yo lo pagué un mes y me arrepentí. Pero la versión gratuita tiene mil cosas. Ahora necesitas un objetivo claro, un nicho que te guste, ideas originales y consumir mucho YouTube. Porque dices... Oye, porque he clicado en esta miniatura, quiero entenderlo. ¿Qué me ha llamado la atención? ¿Puedo adaptar esto a mi nicho? ¿Puedo hacer una idea similar? Entenderás también cómo funcionan los ganchos, cómo retener a la gente durante más o menos la mitad del vídeo. Y si yo hubiera visto este vídeo en mi primer mes de YouTube, no me habría quedado calvo. No estoy calvo. Suscríbete a este canal, mira uno de estos dos vídeos y nos vemos. Espero que te haya dejado claro un poco todas las herramientas que utilizo yo, tanto de equipo como de programas, para ser claros de contenido. Es que te he explicado todo. Todo. Y si necesitas algo de mi setup, lo tienes en la descripción. Chao. Chao.